miren un trabajo de hojalatero bueno este oficio es de los que yo en lo personal siento que aquí les iría súper si lo agarran como un ingreso extra porque mira igual en experiencia yo cuando fui joven también trabajé un año en ese taller y pues sé que cuando sabes ese tipo de trabajos cobras bien entonces les voy a poner otro ejemplo que alguna vez escuché que por un baño de pintura del mismo tono cobraron cuatro mil dólares para los que se dedican a eso saben que para hacer ese tipo de trabajos no es tan complicado hay alguna alejadita resonar un poquitito detallitos nada de sacar golpes y en cuanto se pueden tardar un día entonces imagínate que aquí te gastes como mil dólares de material y nosotros tres mil en un día sólo para mí es de los mejores trabajos ahora ya si te dedicas a hojalatero que sería laminación a nosotros lo conocemos como laminación allá en méxico pues aquí es más fácil porque aquí hay herramientas para todo y al menos en el taller que yo estuve si había herramientas para algunas cosas pero otras cosas si las tienes que hacer como más ya sabes más de la manera ruda y artesanal entonces si eres bueno en tu país vienes aquí sólo es como adoptarte y buscar un lugar o más bien yo recomendaría que te aventarás tus trabajos de pines de semana trabajas de lunes a viernes en algo tranquilito ocho horas para que no te gastes y pines de semana trabajos que te caigan baños de pintura cosas así y con eso te la vas a llevar súper pero es más hasta vas a darte cuenta que que vas a ganar más en un día que toda la semana chingando